¿Qué acordaron el gobierno y el ELN al cierre de su sexto ciclo de paz? Al cierre del sexto ciclo de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, se confirmó la prórroga por otros seis meses del cese al fuego pactado desde junio del año pasado y que tenía como fecha final el pasado 29 de enero. El anuncio fue confirmado por el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, y la jefa negociadora del gobierno Petro, Vera Grave. La declaración conjunta tuvo lugar desde La Habana, en Cuba, donde se adelantó esta nueva etapa de diálogo que se adelanta con ese grupo armado y además se oficializó el cese de retenciones con fines económicos. Abro comillas. Abrimos un compás de espera en operaciones de finanzas que conllevan retenciones. Hacer ceses al fuego en Colombia es muy complejo, pero la voluntad que prima es encontrarle la solución a los problemas por graves que sean, manifestó Beltrán al respecto. En ese sentido, en el marco de las importantes conclusiones que dejó este nuevo ciclo, uno de los puntos más importantes fue el compromiso por parte del Ejército de Liberación Nacional para no adelantar nuevos secuestros o retenciones de índole económica. Esto bajo el compromiso de crear un fondo internacional que permita a dicho grupo armado financiarse mientras se adelantan los diálogos de paz. Así lo señaló Vera Grave. Y se crea un fondo multidonante de paz para este proceso que se abordó con transparencia y con la participación de todos en función de este proceso basado en principios de transparencia de respeto a la legalidad de las normas internacionales y nacionales que busca fortalecer y hacer sostenible este proceso en el desarrollo de los acuerdos que los componen en las actividades y un ELN en construcción de paz. Durante la declaración conjunta, el jefe negociador del ELN también lanzó dardos contra la prensa colombiana a la que instó a visibilizar puntos positivos en este avance en los diálogos. Abro comillas. Vamos a tratar de hacer una comunicación conjunta. Desgraciadamente, el grueso de los medios en Colombia no son muy afectos a estos procesos. Que los grandes medios de comunicación ayuden más a que estos procesos se fortalezcan. Acotó Beltrán. Por su parte, el senador Iván Cepeda también destacó los avances y nuevos acuerdos de este sexto ciclo. Hemos terminado en forma exitosa las labores del sexto ciclo de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Un conjunto de muy importantes acuerdos será anunciado a las 10 de la mañana, ahora también de Colombia, por parte de los dos jefes de delegación, Vera Grave y Pablo Beltrán. Avanzamos seriamente en el cese al fuego, la participación social, las acciones dinámicas y zonas de carácter humanitario, los trabajos que tienen que ver con desarrollar una pedagogía intensa de paz en la sociedad colombiana sobre este proceso. El séptimo ciclo de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional continuará en abril próximo, esta vez con Venezuela como sede de ambas delegaciones negociadoras. ¿Y usted qué opina? ¿Cree que es oportuno crear un fondo multidonante para financiar los diálogos? Cuéntenos su opinión en la caja de comentarios y conozcan más detalles de estas noticias en quienike.com. El placer de saber, ver y oír más. Gracias. 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 Gracias.